Queremos agradecer a la empresa LATAM porque ha donado los pasajes que Marilyn López necesitaba para viajar a Sao Paulo. Recordemos que ella y su familia han denunciado la desaparición de su novio, Jordan Pérez, en circunstancias muy extrañas, cuando estaban regresando de sus vacaciones a Sao Paulo. Habían pasado San Valentín en Río de Janeiro, él toma otro vuelo porque lamentablemente no pudieron coincidir y solamente llega a Lima su maleta, nunca había abordado el avión, algo le pasó y las comunicaciones a través de WhatsApp se cortaron de manera muy extraña porque empezó a recibir mensajes en portugués. Es un idioma que este joven por supuesto no hablaba, además las últimas imágenes de las cámaras de seguridad lo muestran a él saliendo del aeropuerto de Guarulos rumbo al centro de la ciudad y de ahí ya se ha cortado toda la comunicación. Lo bueno es que ella y la familia de Jordan van a poder viajar a Sao Paulo gracias a la TAM para poder presionar a las autoridades para que se haga la búsqueda.